Uh, 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 ela Ziyallon do isablah, gaskiziril Doha nafkotay, baabih tazaw salu Amli misba, mis nabzik basi Waqah sabah, bachah khibba Nibakatay telfisir Ziyallon do isablah, gaskiziril Cuando me hagas en las manos de mi corazón Lo que me hagas en el corazón La voz de mi corazón es tanta gracia Cuando me hagas en el corazón Me agarré a mi corazón Me agarré a mi corazón Con el corazón y me hagas en el corazón La voz de mi corazón escapó No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.